Encuentro con nuestro chef Mitsuho Susuda. Mitsuho, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Hoy nos traes un platillo que se hace en las fiestas decembrinas en Año Nuevo, Curisumas... Sarada. Sarada. Ensalada navideña. La idea es que a veces un pavo, un lomo, lo que vayan a poner en la mesa, no sabemos con qué acompañarlo, nos complicamos. Entonces, esto es muy básico, avanzado también por tiempos de televisión. Papa cocida para puré. Lo importante de esto es que lleva zanahoria, cebolla, pepino y lo avinagramos con sal y vinagre. Puse vinagre de manzana, sal, un poquito de pimienta. Vamos a avanzar. Ahora, esto ya se dejó macerando unas tres horas. Tres horas. Relativamente rápido, pero sí, la idea es que tenga un sabor fuerte. Claro. El vinagre, la sal, la pimienta. Y esto en compensación con la papa, pues ya lo equilibra, ya le da el sabor que necesita la papa. Le sacamos el jugo, avanzamos aquí con la papa, vamos a aplastarla, perdón. Esto es básico, no lo quise hacer adelantado. Es un platillo muy rápido. Es lo que estoy viendo, rápido, saludable y un excelente, como se me fue la palabra para usarlo con el pavo, con el lomo, como bien dices en las fiestas. Es un acompañamiento para acompañar los platillos que comamos usualmente en estas fiestas. Sí, también lleva dos huevos cocidos. Los combinamos. Y ahí los combinamos. Mayonesa, igual es a gusto, igual lo pueden quitar. A mí me gusta. Yo creo que una de las combinaciones más ricas de comida, no me dejarás mentir, es la papa con mayonesa. Siempre hacen una buena combinación, habrá gente que le guste más o menos, pero no conozco a nadie que me diga no me gusta. Que lo eviten. Que lo eviten. Y además, bueno, se esconde aquí en el platillo. Entonces aprovechamos en el smash, en el aplastado, la papa, la mayonesa, le ponen sal al gusto. Y entonces, combinamos nuestra verdura, que es el pepino y la zanahoria, con cebolla, pepino y sal. Una pregunta, Mitsubo, esto fue en vinagre de manzana, ¿verdad? Sí, pudo haber sido vinagre blanco también. Ah, también puede ser vinagre blanco. Ok, porque lo voy a hacer, ¿eh? Por eso te estoy preguntando, lo voy a hacer, nunca he hecho este puré así como nos lo estás trayendo el día de hoy. No, normalmente le ponemos queso, le ponemos crema. Esta es muy refrescante también. Y por el nombre Christmas, pues es principalmente por las fechas de Navidad o hasta para el fin de año. Tiene muy bonito color. Sí. Y todavía, si queremos acentuar lo del tema, podemos hacer esto. Le damos una presentación. Nuestro arbolito. Queda como un pino de Navidad. Algo así, igual le pudieran poner brócoli. ¡Qué lindo! Y ya tienen su emplacado. Mira, y aquí está el nacimiento, aquí ponemos... ¿Con qué hiciste la estrella, Mitsubo? Papa. ¿Papa? Puede ser también con el pepino, puede ser con la zanahoria, tengan cuidado con el cuchillo. Bueno, pero bueno, la idea es esa, que tengan siempre no complicación a la hora de hacer la cena de Navidad o de fin de año. Muy sencillo, muy rápido y económico. Y saludable. También. Saludable. Digo, a mí que me gusta mucho comer vegetales, la papa, todo lo que vi es saludable. La mayonesa, pues depende también, pero oye, en las fiestas toca pecar y hay que pecar con... Me refiero al tema de la comida, porque qué rico es comer y sobre todo en familia. Se disfruta mucho, se pone uno muy feliz. Me gustaría que nos repitieras, Mitsubo, qué significa el platillo que nos trajiste hoy. Bueno, en inglés, krismas, en japonés, kurismas. Kurismas. Kurisu masu. Kurisu masu. Sarada. Sarada. Kurisu masu, sarada. Miran, ¿qué tiene de japonés? Bueno, pues es que ya hoy todo es occidentalizado, pero siempre el sazón o el toque de combinar verdura y fresca con cosas occidentales, pues le llaman fusión. Eso es lo que te iba a comentar, es una fusión, porque nosotros, como decías, conocemos la papa o el puré de papa, se hace de diferente forma, pero tú hoy nos trajiste una forma definitivamente diferente, el sabor fresco. Está vinagrado, fresco, saladito y bueno, en compensación con la papa, más simple, sale más, sabroso. Tengo una duda, ya el vinagre que le quitamos al pepino y a la zanahoria y todo, ya no se utiliza. Lo desechamos. Se desecha, ya no se lo echamos nada. Aquí sacó el líquido de la verdura y básicamente está avinagrado la verdura. No, es que yo me imaginé muchas cosas, Kurisu, pero cuando hiciste el pinito, ¿puedo intentar hacer uno? Claro, sí, por favor. Esta es la parte sucia. Esto estaría, está bien bonito para que también lo hagan todos en casa con sus hijos el día de Navidad para que ayuden. Obviamente ya pónganles todo hervido para que no corran peligro que se quemen o algo así o se vayan a cortar, pero que corten hasta las estrellitas, porque no sé si hay estrellita para el mío. A ver, así. Lo podemos hacer, adelante. Allá me va a hacer Mitsuo, que es bien buena onda, me va a hacer mi estrellita de, de, ah, ahí está. Claro, porque él es un top de la cocina y me ponen a hacer una estrella ahorita y me, no sé. Digo, a pesar de que me gusta muchísimo la cocina, este, no queremos accidentes. A ver, yo creo que ya aquí está mi pino, ¿no? Miren. Sí, y a la estrella me faltó una punta. Ya quedó mi pino. Es una estrella fugaz, viene muy... Dicen que quedó como la peña de verdad. Es la de tercer encuentro. Pero a ver, yo soy una... No, bueno. Pero se intentó y sabe delicioso. Háganlo en casita, porque de verdad que aparte de comer saludable, se van a divertir mucho. Porque miren que este día se recordará que le saqué la carcajada a Mitsuo. Gracias. Muchas gracias, Mitsuo. Tus redes sociales. Samba y Mitsuo.